Hola, María. Ah, hola, Andrés. Llega un mal momento. No, 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 si estamos cerrando. Bueno, Carlota está cuadrando la caja y yo estoy recogiendo un poco. Oye, ¿has hecho las fotografías que te encargo mi padre? Sí, ya están hechas. ¿Y qué tal ha ido? Pues estupendamente. Yo creo que tu padre va a quedar bastante satisfecho. Pero bueno, tampoco quiero asegurar nada hasta que estén reveladas. Bueno, esperemos que así sea porque tú no sabes el cabreo que tenía viendo cómo no llegabas. Ya, como te he dicho, mi tío me cogió y no me soltó a sueño a sombra. Mira que es mala casualidad, ¿eh? Que de todos los bares de Madrid, justo el cascador sea de tu tío. Mira, ¿qué culpa tengo yo de que mi madre se enamorara del hermano guapo de Manolo? No, ninguna, ninguna. Pero vamos, como mi abuelo y mi padre se enteren de quién eres, pues igual no te dejan volver a entrar al asturiano. Bueno, a este paso me parece que voy a tener que exiliarme a otro barrio para tomarme una caña, porque desde luego mi tío no se lo iba a tomar mejor. Le he estado tanteando y... ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen de nosotros? Bueno, da igual, no te preocupes si me lo puedo imaginar. Nuestras familias se odian y justo tú y yo somos... Eh... Somos... Amigos, ¿no? Amigos, sí. ¿No? Sí, no sé, por un momento pensé que ibas a decir que somos como Romy y Julieta. Uy, no, 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 qué cosas tienes. Amigos y nada más. Y espero que pienses lo mismo y no seas de esos chicos modernos que se cree que por ser amigos ya se puede pasar a mayores. Tú mira si soy antiguo, que hasta prefiero las fotos en blanco y negro. Ay, qué tonto. Si sabes a lo que me refiero, que no te rías de mí, hombre. Perfectamente. No tienes por qué preocuparte, María. Yo tengo muy claro dónde están los límites de la amistad. Así es que no tienes por qué estar a defensiva conmigo. Bueno. De hecho, ya sé que no puedo aspirar a una chica como tú y menos ahora que vas a ser una celebridad. Bueno, hombre, tampoco exageres. No, te lo digo completamente en serio. Y más después de ver las fotografías publicadas. ¿De verdad tú nunca has pensado en ser maniquí? No. Bueno, lo de mi simpatía fue algo pasajero. Vamos, que eso ya se ha terminado. Pues porque tú quieres. Mira, yo conozco al encargado de hacer los catálogos de las Galerías Aroa. Justo ahora están preparando el de la temporada que viene, el de otoño-invierno. Sí. Si tú quieres, yo te puedo hacer unas fotografías y se las enseño. A lo mejor le gustan y te contrata. ¿De verdad lo dices? No sé, ¿tú crees que yo puedo llegar a ser una maniquí profesional? Estoy completamente seguro. Mira, en cuanto Ñigo Torres, el encargado, ve a las fotografías, va a querer contar contigo. Te lo dice un buen amigo. Nada más. Ay, qué tonto eres.